Shalom Ras Teferri. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribuna de Judá, L.O.J. Society Español. Gracias a todos por continuar con nosotros. La fecha para hoy es junio 12, 2016, es domingo. Esto empieza a oscurecer, es decir, empieza a verse que, nada de que estoy hablando, estos últimos días se oscurece poco más tarde, pero pues al oscurecer inicia lo que es el segundo día de la semana. Tenemos aquí este libro que hemos utilizado, Etiopía, África en Focus, una serie de libros, este en particular dedicado al estudio a Etiopía por Pablos Milquias. Y pues vamos a, en este caso, vamos a prestar la atención al contenido, el cual nos interesa, al menos hasta que encuentremos más material para comunicar. Titulado aquí, es la página 54, y pues tiene un título aquí que dice, la invasión fascista y la resistencia etíope. Bueno, vamos aquí, vamos a hacer la traducción mientras lo leemos. Va a ser improvisada, así es de que paciencia se requiere. Dice, apenas hace cinco años, después de que Jalí Selassie I fue coronado Mussolini, que quien quería el dar venganza a la derrota de Etiopía en Atwa, y el revivir el imperio romano, envió o inició, aventó, en octubre de 1935, una invasión de la fuerza de 500 mil hombres, bien entrenados y armados con sienes de tanques de guerra, es decir, y avionetas de combate contra un feudal, un ejército etíope inferior, o sea, inútil, equipado tan solo con viejas pistolas, antiguas pistolas, lanzas y barrotes, garrotes. Dice, a pesar de las, de, o sea, de las posibilidades a su contra, de ellos, los itíopes, los guerreros itíopes, pusieron una firme, levantaron, poniendo una firme resistencia por seis meses. Y Mussolini, las tropas de Mussolini superaron o sucedieron o triunfaron en el entrar a Addis Abeba, tan solo o solamente después de, de brutalmente esprayar o regar gases venenosos, lo cual es prohibido por la convención de Geniva, Genibra, en Suecia, es decir, el reglamento de, de la convención de Genibra, en relación a, al pacto de la Liga de Naciones, Etiopía siendo miembro de la Liga. Dice, sobre soldados y civiles igualmente, Haile Selassie primero, se fue en exilio a Inglaterra, después de hacer, haciendo un inútil y final discurso o apelación a la Liga de Naciones en Genibra. Dice, guerreros de libertad, etíopes, guerreros etíopes libertadores, y además, no se dieron por vencidos. Ellos continuaron en su, en su batalla, en su, en su lucha. Veamos, aquí no encuentro como estar cómodo. Quizás debería prestar un segundo para acomodar el asiento aquí, y continuar. Disculpen. La pausa. Dice, Ellos continuaron con, con la batalla, con la lucha, y se revertieron o se convirtieron a, 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 al estilo de combate gorila. En cuanto a la última defensa convencional, había sido quebrada los jóvenes, eh, educados, occidentales, mucho, la mayoría de los cuales, eh, inicialmente, habían sido conscritos o formado el, eh, en parte, eh, la, ¿cómo se dice? La guardaespalda imperial. Se regruparon o se reunieron ellos mismos a unidades gorilas y fundaron un partido político. El primero de, del tipo, de este tipo, en la historia etíope. Conocido ellos como, Tekur Ambesa. El león negro. Negro león. Otros, eh, etíopes, educados, occidentales, en colaboración con, con los cohortes educados tradicionalmente, después formaron el comiteo, o comite, de la unión y colaboración contra el fascismo italiano. Y diseminaron información y propaganda en contra de las fuerzas que ocupaban, ocupadoras. Los italianos continuaron sus bombardeos sin misericordia y ataques de gases venenosos en contra de los, de los pueblos ocupados por miembros de la resistencia. Mussolini, al, eh, mientras tanto, había, había echado, o había, como cuando uno vacía un vaso, había vaciado adentro de Etiopía, más o menos, un cuarto de un millón de, de, de campantes italianos, creyendo que el país era, era pacífico suficiente para la colonización sistemática de los blancos. Pero, la resistencia patriótica continuaba. Los fascistas intentaron el desarmar el pueblo. Dice él, los fascistas intentaron, intentó a desarmar el pueblo. Ayudó la causa de la lucha por liberación. Por, por etíopes, que, porque, siendo que los etíopes preferían sacrificar sus vidas, que perder sus armas. Hombres de miles, entonces se unieron en rancos de los, eh, de los luchadores, eh, patriotas. Y Mussolini pronto encontró que sus campamentos, o aquellos campantes blancos, o colonistas, tenían que ser protegidos, que tenían que ser protegidos por, eh, ejércitos. A veces, por lo regular, el doble del número, es decir, de los, de las colonias. O sea, que Benito Mussolini echó mucho blanco para colonizar el área, pero, eh, rápidamente se dio cuenta de que tenía que, eh, acompañar a eso, a esa gente, a esos civiles blancos, que eran, era la intención colonizar el área que creían ser pacífica. Se dieron cuenta que tenían que acompañarlos un ejército, el doble del tamaño de, de los que iban a, a encampar, tratar de colonizar. Es decir, el doble de la cantidad de, de soldados para cuidar de, de, pues, una porción de, de los civiles. Después que los italianos, las camisas negras de los italianos habían, eh, matado, o sea, hecho matanza de diez, de miles de etíopes civiles en la ciudad de Addis Abeba y en, en las, ¿cómo se dice? En los monasterios de Libanos. Los etíopes gorilas eh, alborotaron, creo que sería la palabra, eh, levantaron, o sea, levantaron moraleja, se animaron de moral, se llenaron de moral, se levantaron por, eh, por nuevos reclutes, nuevos, nuevos recrutas, recrutantes, o sea, nuevos que, que participaban, que eran entusiast, que eran muy entusiásticos, con mucho entusiasmo, estos nuevos que se, fueron recluidos. Movieron, a más o menos una distancia de veinticuatro millas de Addis Abeba para, para estar, molestando, molestando a los italianos, quienes venturaban fuera de, de las, de los límites de la ciudad central fortificada. Los patriotas evitaron el, el engancharse, o el enredarse con ejército fascista, cuando eran superiores en fuerzas y, y atacaban solo cuando ellos sentían, los itiopes sentían que sus números, igual que sus armas, eran iguales o superior a las del enemigo. Voy a demostrar, eh, la foto aquí que dice, dice emperador Jaliz de la ciudad primero invocando la conciencia de, del mundo en la liga de naciones en Genibra siguiendo la invasión de Mussolini en su país en 1936. Esta es la, la foto. Veamos aquí. Y la segunda foto dice, Mussolini, ejército fascista de Mussolini y los Azkari. Es decir, los, los soldados nativos de Eritrea, los traidores, los Eskiriats, Azkari, llamados, parecido como a Judas, Judas, bueno, creo que en español es completamente diferente. Pero bueno, dice, en marcha para invadir Etiopía en 1935. demostrando que no es guerra necesariamente de color, aunque tiene que ver, pero los italianos siendo cristianos, supuestamente, atacando a un, a un pueblo más antiguo, hebreo, cristiano, judío, cristiano, y blancos, estos, atacando a un pueblo más antiguo, judío, hebreo, cristiano, cosa que uno suponiera que no fuera así. y pues peleando a su lado los traidores que son negros junto con los blancos que son musulmanes. O sea, la religión y el color no importa cuando se trata del adversario y su manera de ser. Dice, ellos invadían o atacaban eh, que sería una palabra para utilizar, bueno, atacaban convoys, grupos de carros pues, militares. Mientras, o como pasó el tiempo, los patriotas expandieron el teatro de la guerra a tan grande exento que los italianos no podían soportar o enviar eh, material o soportes soportes a los fuertes o a las fortificaciones fuera de Addis Abeba más solamente a través del aire. O sea, cuando comida, armamento, toda esa cosa que es para sostener la guerra. Después, se movió tan adelante este movimiento de los patriotas itiopes que pues, no había forma de llegar los recursos a las ciudades que tenían por control los italianos más tan solo a través del medio de utilizar los cielos, es decir, los aviones que dejaban caer los recursos para reemplazar lo que se necesitaba. de acuerdo a los testigos de ojo, o sea, testigos que estuvieron ahí en persona, reportes de la correspondencia de Luxemburg, las noticias, el periódico de Luxemburg es Chertageblatt, dice aquí, durante los finales meses de 1937, los italianos estaban en control de solamente ciudades mayores y pueblos. El correspondiente agrega que era imposible el viajar en cualquier carretera a motor en Etiopía sin el ser acompañados por convois o como como se dice como desfiles de desfiles de de ejércitos. Un segundo, voy a pausar esto, no puedo cómo hacer esto, disculpen un segundo. me disculpo por eso, pero una cosa es aprender de todos y otra cosa es tener que estar escuchando tonterías, las cuales son libres de hacerlas, pero pero pues no sé, se escucha muy escucha como cosa la que no quiero aunque deje un volumen para que se escuche un poco porque pues a veces hay información que es relevante y que es pues a nuestro bienestar o es decir que nos aporta algún tipo de bien al menos en conocimiento pero pues no sé qué están haciendo bueno dice ¿dónde nos quedamos? nos disculpamos por la interrupción más que pues el tipo a veces sí tiene preguntas hay preguntas digo a veces por lo regular tiene presentaciones que a su tiempo hay una que otra cosa que podemos aprender pero como no tengo control de la televisión los niños se lo llevaron pues tendrá que ser así dice esta situación militar fue confirmada por un reportero de de London Times creo que es como un periódico o algo reconocido de Inglaterra al final de 1937 battalions o como grupos de ejércitos militarios fascistas ejército fascista unidades de ejército fascista bataliones no sé cómo se diría habían alcanzado una serie de derrotas a mano a su mano a mano de los itiopes a las fuerzas itiopes los cuales eran armados con armamentos que capturaron enganches previamente ejecutados en previas peleas en gollam y en beguemder y en particular no había presencia italiana excepto en pequeñas y pocas lugares aislados fortificados donde ellos pues virtualmente o prácticamente los rodeaban y recibían comida y municiones por aviones o sea que incluso en 1937 los italianos no tenían control de gran cosa y donde tenían fortificaciones o sea no podían ni ni recibir recursos para reemplazar lo que lo que les hacía falta más a través de de ser pues dejados caer por aviones que pasaban por encima dice aquí de acuerdo al reportero inglés en el principio de 1938 enfermos y heridos italianos soldados llegaban al puerto que llegaban al puerto revelaban que bandas de avicinios o de etíopes guerreros constantemente los atacaban en en fuertes o fortificaciones militarias a través del país y afligiéndolos con grandísima destrucción este es referencia a The Evening Standard un periódico o un tipo noticiero no sé con fecha de febrero 4 1938 página 1 al 2 correspondentes de de periódicos grandísimos de Inglaterra de Gran Britania también reportaron que en los mediados 1938 trenes llenos de italianos heridos soldados constantemente habían sido embarcados o llevados a Cheputi a través de Cheputi los italianos ellos mismos habían empezado a reconocer el éxito de los etíopes guerreros gorilas y sus nuevas tácticas ellos claramente reconocían las expertos o sea el las características características expertas de los guerreros etíopes en el arte de el atacar por sorpresa y los italianos fueron tan lejos como para eran o sea y los italianos lejos eran ellos de controlar áreas fuera de centros urbanos de acuerdo a un a un alto fascista oficial en Etiopía Rafael Di Lauro dice así en muchas áreas tan cercas como los las áreas suburbas de Addis Abeba los italianos no podían restaurar orden pública dice durante los años finales de la ocupación poder resbalaba de las manos de los fascistas que eran ellos rodados o rodados o sea circulados por gorilas etíopes Carras Uduquis ejército gorila fuerza gorila de 12.000 bien armados con materiales de guerra capturados de los de los fascistas habían rodeado la ciudad de Chima y puesto a ella bajo 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 control o bajo o sea ataque bajo restricción y pero por los fascistas disculpen dice pero pues los oficiales italianos en ese lugar escribieron así la ciudad estaba en peligro o sea muy muy alto peligro y soldados italianos y civiles raramente dormían muy raro que dormían en la noche en los suburbos áreas de suburbos suburbas suburbanas de Addis Abeba donde las fuerzas de Abeba de 30.000 constantemente molestaban los invadores 35 fuertes principales conectadas con una serie de cerco o sea cerco de ese alambrado fueron construidas incluso los hoteles donde los italianos se quedaban tal como el hotel del albergo imperiale fueron encercados con cercos esos con picos con alambre para cortarse pues con navaja y todo eso como defensa táctica defensa dice el consul general bonacorsi comandante de los fascistas de camisa negra del oriente de áfrica es decir los traidores tal reportó tal de esta manera a roma si a cualquier punto el test el test el test con la desconexión a a los ingleses o los o los franceses había de entrar con una bandera no no enredada o sea es decir como si llegara el momento en que los ingleses o franceses llegaran o sea como para pelear junto a los etíopes o sea con la bandera no enredada pues o sea llevando la bandera en alto es decir listos para para guerrear dice este comandante dice que hubiera poca necesidad necesidad de las tropas que al cabo iban a encontrar que la mayoría de grandísimos lugares de abicinia pero etiopia que la populación donde donde se reunían y pues enviaban a nuestras fuerzas en exilio en otras palabras los etíopes tenían mayor control de etiopia durante la resistencia incluso los reporteros los italianos todos testificaban a esto lo fue en julio 12 1940 cuando musulini declaró guerra contra los aliados por el aprobar la invasión de francia por parte de los nazistas de alemania fue entonces que el gobierno de gran britannia o inglaterra oficialmente declaró que habría de apoyar el fascismo anti italiano y la lucha en etiopia entonces por esta razón emperador halis el primero que estaba él se encontraba en exilio en gran britannia había sido volado o enviado por avioneta por avión desde su exilio su residencia de exilio en pat inglaterra hacia khartum sudán los etíopes en exilio en sudán y kenia subsecuentemente ellos habían sido se les había proporcionado con entrenamiento militar bajo el general orde wingate y habían ellos sido equipados con diez mil armas springfield y brain guns pistolas pistolas brain donde sea que que había fortificaciones donde sea que ellos se habían fortificado y cuando sea que ellos se movían de las carreteras los italianos los ejércitos de los italianos eran eran enfadados y molestados sin parar por la por la fuerza patriótica que continuaba creciendo ahora alborotaban o levantaban levantados por el apoyo de gran britania de los ingleses en abril 13 1941 una calvería o un grupo régimen de caballos fascistas de un grupo de 450 tropas habían movido se movían de Addis Abeba a Addis Alem cuando ellos fueron atacados muy de repente por las fuerzas patriotas solamente 50 de estos 450 en total fueron capaces de escaparse con sus vidas en Goyam la fuerza italiana fortificada o las fortificaciones de fuerzas italianas en el lugar de Burre eran atacadas por los patriotas o controladas fueron derrotadas pero tomados en control y muchos intentos de quebrar de escaparse de quebrar esto fueron repulsados detenidos la moral de los italianos o de las tropas coloniales de Italia rápidamente se bajaron se hicieron menos se disminuyeron y grandísimas desiertos persiguieron es decir empezaron a oír muchos italianos a darse por vencidos en la fronta del norte central los italianos reportaron que la guerra feroz había quebrado fuera en Debarc condar y 400 tropas italianas fueron asesinadas por los patriotas dice esa cota estaba bajo control de los patriotas de las fuerzas patriotas dirigidas por y los italianos habían fracasado en recapturar en recapturarla durante los previos cinco años gallín y éste habían sido tomados por yohanes y yazú hijo de la del deposado emperador le yazú es decir removido de su lugar y dice patriotas que igualmente capturaron Debrezeite Magdala Debretebor y Azeso Condar uno de los más de las ciudades históricas de más alta importancia también fue capturada por los patriotas que habían como sutilmente o sea como serpiente habían acercado y y sorprendieron con precipices inesperadas por noche y cortaron la la carretera llevándolos a o sea la carretera que lleva a Wolkite el gobierno de de Gran Britania o esa es la referencia disculpen Rasi Yume Mengesha de Tigray levantó un ejército de 20.000 hombres y juntos con Waxchum atacaron el ejército italiano que fue enterrado o sea fueron embarcados en Amba Alagie y entonces atacaron y entonces atacaron a las oficinas principales fuertes del general Fruskis cerca de Maichu dice de acuerdo a Berk que era uno de los testigos de ojo o sea presentes en vivo a este enganche o sea de acuerdo a él la victoria fue alcanzada a través de combate mano a mano peleando mano a mano y cada bomba que los patriotas aventaban o lanzaban fue con el stamp o sea fueron estampadas o marcadas que decían hecho en Italia dice capturadas de los enemigos los patriotas pelearon con con una un coraje una valentía de ojos abiertos y ellos sufrieron pues justamente casualidades o muchas muertes pesadas super pesadas mucho mucho perdieron muchos pues bandas de gorrilas soportadas por habitantes locales armados solamente con pistolas pues muy pobres muy cualquiera y lanzas también capturaron a Corram di di lauro da tributo a la derrota italiana en convolja convolja a las fuerzas patrióticas que escalaron los precipices como como de esas ardías y atacaron los italianos día y noche la batalla dice la batalla de convolja el agrega fue la batalla de bandidos y fue ganada por ellos gorilas o sea sus gorilas sus guerreros de arte de guerra gorila estilo gorila también se engancharon a los italianos ejércitos moviéndose desde Burre y Debre Marcos los fuertes de Burre y Debre Marcos y los derrotaron ahí en Mota han Tergaccio Mesai y Waxchum Wosen Hailu atacaron y capturaron los italianos en sus fuertes Dangila y Enchebarra también cayeron a los etíopes gorilas después de pelea muy pesada al sur Ras Mesfen Silesis los ejércitos guerreros de él habían derrotado a los italianos al ejército de los italianos comandados por el general Gazra en Buno Betele Fetaurari Olana los patriotas guerreros de Fetaurari Olanas capturaron los italianos guerreros o sea el militar o ejército italiano Garrison en Yupto yupto huellega con con material o interés de valor de armas y municiones y confiscaron hordadas y confiscaron hordadas en María Teresa dólares o sea dólares de María Teresa y también dinero imprimido en Austria dinero austriano de importancia particular fue el valor de de Thaler lo cual es es hecho de puro de pura plata plata pura y fue usado y fue codiciada en todo el en todo el completo medio oriente y en el cuerno de África por su gran valor ellos también neutralizaron la captura de 26 italianos de camisas negras batallones o grupos de estos traidores de Erretria si estas fuerzas no habían puesto fuera en acción nunca habían podido usar contra los los de igleses en Gerrem Erretria donde de los últimos combates o encuentros mayores entre las fuerzas comunes del bien común fuerzas del bien común y los italianos ocurrieron dice aquí lo fue en el despertar de estos eventos que Suráfrica Sur Rodesia y Belgia las fuerzas de Belgia habían llegado y encontraron el enemigo retirándose donde sea que había enganches militares entre los los ingleses y los italianos donde había esto los patriotas fueron utilizados para el apoyo cuando el Suráfrica el ejército de Suráfrica fue atacar el ejército italiano cercas a Coper ellos triunfaron o sea victoriosamente implementaron seis mil gorilas etíopes cargando veinte cañones portables al frente en Convolja los patriotas que fueron asignados o designados para pelear en los flancos por los por los surafricanos el ejército de los surafricanos ocuparon dos muy importantes montañas altas y y pues apresuraron en ferocidad o en mucha feroz en mucho o sea muy ferozmente y sin misericordia en el en el clímax de la batalla continuando con la quebrada que dice aquí o sea con con los quebrados soldados italianos que huyían el stamina de los cansados etíopes guerreros de montañas sorprendieron a los surafricanos ver comentó por ejemplo los guerreros etíopes tenían piernas y armas como como matchsticks pero no sé qué significa eso pero ellos podían correr con un caso de bombas mortal donde ellos apenas podían batallar o sea caminar muy despaciamente mientras tanto que los soldados fascistas ellos trataban de evitar captura por parte de los patriotas teniendo miedo o temiendo retaliación por las atrocidades que ellos habían cometido sentían relivo o remedio en que las fuerzas ingleses aparecían en la escena de acuerdo a J.F. Macdonald 1957 dice los soldados italianos cercas del lago de Abaya en Shashemeni eran muy felices del darse por vencidos por semanas ellos habían caminado sobre lluvias y habían pues barrido lados de montes o montañas inhospitables constantemente apresionados o apurados por shifta es decir gorilas que les daban a ellos nada de descanso sobre la noche y se colgaban de sus lados de sus flancos todo el día tengan paciencia ya mero finalizamos con con lo que tenemos que presentar dice aquí de o sea de hecho dice aquí la estrategia inglesa fue la demoralización de los soldados italianos cuando los amenazaban de soltarle a los patriotas itiopes en sus fortificaciones o sea como para espantarlos los amenazaban con dejar soltar a los itiopes sobre ellos en derra cuando 14000 italianos tropas tropas italianas o sea muy duros de cabeza continuaban a pelear contra las fuerzas de Gideon y patriotas itiopes o engate ordenó el parar en un ataque de y entonces amenazó el soltar a una como se dice a una tormenta de patriotas al fuerte y capturar los los traidores estos de retria los los de los grupos de camisas negras los italianos inmediatamente se se dieron por vencidos cuando ellos escucharon el informe de esta amenaza no puede haber ninguna duda que que incluso sin el apoyo o la intervención de los ingleses las fuerzas patriotas de Etiopia ya habían ellos numerado más de medio millón para el año 1940 y a pesar de su falta inicial en coordinación hubieran podido liberar Etiopia de los fascistas pero la disintegración del ejército italiano durante un pequeño periodo de tan solo unos cuantos meses fue hecho triunfo en parte a través de los ingleses y pues el bien común el común el común el bien común y enganches de ejércitos italianos mayores concentrados en Amba Alage Debre Marcos Denbidoyo Mega y Kerren donde pues avionetas del aire artilería y tanques no disponibles a los guerreros gorilas etíopes fueron efectivamente implementados un número de los oficiales ingleses y civiles que participaban en en o miraban la guerra de cuartos cercas completamente estaban de acuerdos con este punto que la lucha patriota fue crucial en el empiezo de una rápida derrota de los fascistas pero cuando uno de los autores ingleses fue tan lejos al extenso como al sugerir que fueron los etíopes y no los ingleses que derrotaron los italianos en 1941 estos dichos o estos clamos reprendieron pues el orgullo nacional nacional de algunos miembros del gobierno inglés entonces el señor Brandon Bracken quien era el ministro de la información hablaba de parte de Winston Churchill quien se señoreaba sobre el partido conservativo en Britania esto comentó que el autor está tratando de hacer campeones a los etíopes al hacer negros o al negrificar el nombre de este país pero yo pienso que el récord del ejército inglés y sus triunfos en Etiopía y nuestros subsecuentemente trata con el país que se pone de pie por sí mismo este papel contiene ataques a Inglaterra las cuales son dignos de gobel o sea de propaganda como gobel es el ministro de la propaganda para los nazis de Alemania o sea que está diciendo que este autor inglés que dice que la victoria o el triunfo en Etiopía es dedicado o sea es por razón de los etíopes este otro está diciendo que no que están tratando de hacer una este país lo están tratando de negrificar como hacer hacer negro y que pues esta es propaganda falsa lo está acusando pues y dice y que ha insultado a las tropas británicas o inglesas que han rescatado dice este a Etiopía y que en su opinión es 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 un mantelo una 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 como se dice una toalla toalla venenosa no entendiendo que no entendiendo que el inglés el oficial inglés y su posición que la derrota de los italianos en Etiopía fue en realidad pues llevada a cabo principalmente por los patriotas etiopes dice aquí a través de la campaña los a través de la campaña a través de la campaña dice los patriotas pelearon en las montañas y el general Plat creo que bueno voy a continuar dice pelearon en las montañas el general Plat y Cunningham avanzaron a través de las carreteras por las cuales escarsamente eran repartidas en todos lugares estos generales recibían el apoyo de los patriotas una fuerza de 200.000 italianos fue destruida 40.000 fueron desvanecidos por el ejército del emperador 35.000 por otras fuerzas patriotas 85.000 por general Plat con asistencia de los patriotas y 40.000 por el general Cunningham y asistencia patriota en cualquier caso el final de la ocupación de Etiopía fue la intervención de los ingleses no significó o sea la intervención de los ingleses no significó el triunfo de los etiopas tantos líderes patriotas en particular Pelé y Zéleque habían temido inmediatamente la independencia del país y debes de marcar el principio de debes de marcar empezó marcó el principio de una guerra de estar jaloneándose pues para acá y para allá y diplomática entre el Nikus y Gran Britannia pues no tanto después de la derrota completa de los fascistas fuerzas fascistas en el cuerno de África que habían obtenido los etiopes que el ejército inglés y sus comandantes abiertamente dieron exhibición al motivo ultimado de su propósito en el ayudar y esto fue que ellos no habían venido para ayudar a la liberación del país y que simplemente ellos y es decir ayudar a la liberación y simplemente irse pues pero que ellos estaban ahí para quedarse entonces dice que pues el emperador Jalí Zelazio primero pues acabó con esto aunque tuvo que batallar con ellos por un poco tiempo pero pues los echó del país y con esto finaliza esta presentación que en memoria conmemoración para la resistencia Etiopía de Etiopía y como no fueron los no fueron los ingleses quienes liberaron Etiopía sino el espíritu guerrero de los luchadores fieles y verdaderos a testigo fiel digo a testigo en Jesús Cristo que es el ánimo el espíritu detrás de las fuerzas estas de la primera fuerza de la Trinidad Shalom